Aleluya, la Oman 1979, se firma el Tratado de Paz entre Israel y Egipto hecho por el cual el primer ministro Menahem Begin y el presidente Anwar Sadat son galardonados con el Premio Nobel de la Paz mientras Gali Atari, actriz y cantante israelí cuyos padres procedían de Yemen emociona con la canción Aleluya tema que se ha transformado en casi un himno para todos nosotros Aleluya, la Oman Aleluya, yashiru kola Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya